La fracción parlamentaria del PRD tiene que analizar meticulosamente el nombramiento de Marisela Morales como nueva procuradora general de la República, afirmó el líder de la bancada en el Congreso local, Antonio Mekler. El legislador afirmó que la PGR nunca será un órgano autónomo del gobierno federal porque depende directamente de ese. Comentó que a pesar de que en algunas ocasiones la PGR ha sido utilizada como brazo ejecutor de los gobiernos en turno, finalmente no hay una autonomía entre ambos. Indicó que si lo que se pretende es esa separación deben de empezar por hacer modificaciones a la constitución política mexicana. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.